¡Ayú! Muy a prisa, velozmente corriendo va Por todo el vecindario Aquí y allá te llevará Brum, brum, pipipapón El pequeño autobús Aunque a veces llueva ningún problema habrá Brum, brum, pipipapón El pequeño autobús Aunque a veces nieve felizmente correrá El pequeño autobús está saliendo ya Muy a prisa, velozmente corriendo va Sube al frente, baja por atrás Resiona la campana al bajar El pequeño autobús está saliendo ya Muy a prisa, velozmente corriendo va En la parada del autobús Todos los días puedes verlo El pequeño autobús está saliendo ya Muy a prisa, velozmente corriendo va Por todo el vecindario Aquí y allá te llevará Brum, brum, pipipapón El pequeño autobús Aunque a veces llueva ningún problema habrá Brum, brum, pipipapón El pequeño autobús Aunque a veces nieve felizmente correrá El pequeño autobús está saliendo ya Lululala felizmente ya correrá Con mis amigos mamá y papá Todos juntos tomemos el autobús Te agradezco por estar conmigo Te agradezco, te agradezco Porque estamos juntos Te agradezco Si tú me agradeces yo también Te agradezco Estar siempre contigo Lululala me emociona Te agradezco Tus buenos deseos me alegran mucho Te agradezco Te agradezco, te lo agradezco Llegó el momento Que tanto he esperado Un viaje sin igual Yo iré muy lejos Empaquemos todo Arreglémonos bien Ya está todo listo Del mar a la montaña Cualquier lugar es genial Haremos buenos recuerdos Hice una promesa con el meñique Pensé que iríamos juntos Hola, encantado Saludo Hola Hola, mi nombre es Turi Turi, hola A mí me gustan mucho los autos Vamos a llevarnos bien Ahora es tu turno Hola, encantado Saludos Hola Hola, mi nombre es Kinder Kinder, hola A mí me gusta reír y sonreír Vamos a llevarnos bien Mucho gusto Si acaso fuera un adulto sería bueno Y jugaría bajo las brillantes estrellas de noche Si acaso fuera un adulto sería bueno Visitaré a mis amigos en países lejanos Yo, 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 quiero ser adulto Mucho, mucho, crecer como mami y papi Yo, 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 quiero ser adulto Esto es mi deseo, habrá cada vez A mí me gustan las vi, 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 viandas Solo de pensarlo me pongo feliz ¡Feliz! Gruñe, gruñe, gruñe Dame ya, por favor Lo que todos esperan La hora de las viandas Bien, reúnense aquí Aquí quédense Y todos mis amigos corrieron Somos un pequeño tren Sigue al de adelante Izquierda, derecha Sigue a tu amigo Derecha, derecha Conectados como uno solo El divertido trenecito Vamos pronto Chaga, chaga, chu, chu, chu Rápido, chaga, chaga, más rápido Somos un pequeño tren Limpia, limpia todo Limpia, limpia todo Limpia, limpia todo Limpia, limpia todo Desordenada más no poder Mi sucia habitación Y tras leer cuentos Uno, dos, tres En la estantería los pondrás Todos los papeles sueltos Tíralos En el bote de basura Paso a paso ordenando Me siento mucho mejor Limpia, limpia todo Limpia, limpia todo Limpia, limpia todo Limpia, limpia todo Llegó la hora de ir a la escuela Vamos todos, hay que prepararse Me arreglaré muy bien Desayunaré muy bien Reviso que no me olvide nada En la escuela Aprendes cosas nuevas e interesantes Puedes ver a tus amigos Y soñar todo lo que tú quieres soñar Hoy es un día de nieve Blanca, suave y brillante Juguemos mucho, montemos en trineo Hoy es un buen día nevado Poco a poco cae del cielo Cae redondita en el suelo Bufanda, sombrero y una nariz Para mi nuevo amigo Hoy es un día de nieve Blanca, suave y brillante A mi nuevo amigo de nieve Le susurró uno de mis deseos Muchas, muchas felicidades Hoy es un día muy especial Happy, happy, sing together Muchas, muchas felicidades Hoy es un día feliz Mi querido amigo De todo corazón Te deseo lo mejor Vamos todos juntos Celebremos mucho El cumpleaños de Duris Muchas, muchas felicidades Hoy es un día muy especial Happy, happy, sing together Muchas, muchas felicidades Te agradezco Cuando es difícil me apoyas Te agradezco Te agradezco Cuando es duro me apoyas Te lo agradezco Si tú me agradeces Yo también te agradezco Me alegra poder haberte Ayudado Te agradezco Tus palabras amables Me dan ánimo Te agradezco Te agradezco Te agradezco Vayamos ahora juntos Tú y yo A un viaje En busca de tesoros No hace falta maletas Solo buena actitud Tampoco hace falta ir lejos Busquemos cosas nuevas En lugares nuevos Creemos recuerdos geniales Vamos a un viaje sin igual Ahora vamos ya Descubramos nuevas experiencias Vamos a un viaje sin igual Ahora vamos ya Abre la puerta de tu corazón A un brillante lugar Como un tesoro Hagamos lindos recuerdos Ahora vamos ya Palabita fuertemente Este corazón feliz viaje Quiero fuertemente cantar Mira a tu alrededor, es todo tan deslumbrante, esta es una nueva sensación. Hay muchos buenos momentos, aún por descubrir, uno por uno descubramos. Vamos a un viaje sin igual, ahora vamos ya, descubramos nuevas experiencias. Vamos a un viaje sin igual, ahora vamos ya, abre la puerta de tu corazón, a un brillante lugar, como un tesoro, hagamos lindos recuerdos, ahora vamos ya. Vamos a un viaje sin igual, ahora vamos ya, descubramos nuevas experiencias. Vamos a un viaje sin igual, ahora vamos ya, abre la puerta de tu corazón. El sol, brilla, brilla, con fuerza, la felicidad, ven ahora con nosotros, ahora vamos ya. Hola, encantado, saludos. Hola, mi nombre es Tayo, Tayo, hola. Yo soy un autobús travieso, vamos a llevarnos bien. ¡Tin, tin! Hola, encantado, saludos. Hola. Hola, mi nombre es Tony. Tony, Tony, hola. Soy una camioneta, que da felicidad. Yo, vamos a llevarnos bien. ¡Yeah! Hola, encantado, saludos. ¡Hola! Hola, mi nombre es Speed. ¡Speed, hola! Soy el auto más veloz de todo el mundo. Vamos a llevarnos bien. ¡Brum, brum! Hola, encantado, saludos. Hola, hola, mi nombre es Robby. ¡Robby, hola! Soy un lenteado responsable. Vamos a llevarnos bien. Sonriendo radiantemente, saludo a mi buen amigo. Hola, hola, una vez más. Vamos a saludar. Hola, saludos, toma mi mano. ¡Hola! Hola, felizmente te ríeamos. ¡Sonríe! ¡La, la, la! Todos juntos cantemos. Encantado de conocerte. Si yo acaso tuviera mucha fuerza, sería bueno. Y podría fácilmente levantar cualquier peso. Si yo acaso tuviera mucha fuerza, sería bueno. ¡Ayudaré a cualquier persona que me necesite! Yo, 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 quiero ser muy fuerte. Mucha fuerza, tener como Hércules. Yo, 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 quiero ser muy fuerte. Este es mi deseo, abra, cadabra. Un redondito kimbap, me gustaría comer. Muy, muy bien envuelto, a mí me gusta así. Un colorido sándwich, me gustaría comer. Muy, muy suavecito, a mí me gusta así. Un poco de fruta fresca, me gustaría comer. Agri, dulce y refrescante, a mí me gusta así. Agri, dulce y refrescante, a mí me gustan las bibi, bibi, biandas. De un bocado, me las puedo comer. Con mis amigos, comemos juntos lo que todos esperan. ¡La hora de las bibi, biandas! Una sabra sabianda, me gustaría comer. Cuando tengo hambre, a mí me gusta así. A mí me gustan las bibi, bibi, biandas. De un bocado, me las puedo comer. Con mis amigos, comemos juntos lo que todos esperan. ¡Lulú! La hora de las bibi, biandas. La hora de las bibi, biandas. Lo que a todos les gusta. Una riga de andar. Bien, reúnanse. Aquí, aquí quédense. Y todos mis amigos corrieron. Somos un pequeño tren. Soy yo el de adelante. Arriba, abajo. Dando una vuelta. Esta vez al revés. Desde ahora somos amigos cercanos. El divertido tren escito. Vamos pronto. Chaga, chaga, chu, chu, chu. Rápido, chaga, chaga, más rápido. Somos un pequeño tren. En el hombro derecho. Pon la mano derecha. En el hombro izquierdo. Pon la mano izquierda. Uno, dos, tres, moviendo los pies. Vámonos. El genial tren escito. Bien, reúnanse. Aquí, aquí quédense. Vamos a dan, chaga, corriendo. Somos un pequeño tren. Vamos pronto. Chaga, chaga, chu, chu, chu. Fuerte, chaga, chaga, riéndonos. Somos un pequeño tren. Somos un pequeño tren. Limpia, limpia todo. Limpia, limpia todo. Limpia, limpia todo. ¡Limpia, limpia! ¡Todo! Desordenada más no poder Mesa hacia habitación Está bien, limpiémoslo Limpio no tiene que ser besado Los juguetes en el piso ¡Una, dos, tres! En su lugar los pondrás Y la ropa ya usaba ¡Oh, oh, oh! En el cesto de la ropa Deluciente está quedando Mi mamá se sorprendió Limpia, limpia todo 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 Limpia, limpia Limpia, limpia todo Limpia, limpia Limpia, limpia todo ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! ¡Todo! Te vas a la escuela, así que tú también vas allá, ¡por supuesto! ¡Te felicito tu primer día! ¡Tienes un poco! No te preocupes, lo harás muy bien. ¡Ah, en la escuela aprendes cosas nuevas e interesantes! Puedes ver a tus amigos y soñar todo lo que tú quieras soñar. Hoy es el primer día de la escuela, estará lleno de sorpresas. ¿Cómo saludaré? ¿O qué pensarán de mí? ¿Y cómo será mi nuevo profesor? ¿Hola? ¡Hola! ¿Ya escuchaste? ¿Qué sucede? Hoy viene una nueva amiga. ¿Esta escuela? ¿Qué tipo de persona será? ¡Es verdad! Queremos ganar, la queremos conocer. ¡Ah, qué emocionante camino! No puedo esperar cada día que pasó. Una nueva amiga, ¿quién será? Hagamos un sueño que sea espectacular. ¡Ah, qué emocionantenis! ¡Ah, qué emocionante camino! ¡Ah, qué emocionante camino! Con mis amigos, también no vales bailar. Cada paso es divertido. Mientras vamos cantando, le sumamos la mano Hola, ¿de dónde puedo aprender? Hola, ¿de dónde puedo aprender? Hola, ¿de dónde estoy de observar la realidad? Hoy es un día de nieve Todo cubre por doquier Hoy vine a buscar a mi amigo La magia genial comenzó Nos tomamos de la mano Miramos el mundo plateado Escribamos un cuento de hadas Con el sonido de las campanas Hoy es un día de nieve Todo cubre por doquier El tiempo que pasamos tú y yo Es mejor que cualquier regalo Los blancos copos de nieve Brillando y bailando están Con mis amigos juntos Crearemos recuerdos mágicos El tiempo que pasamos tú y yo Es mejor que cualquier regalo Muchas, muchas felicidades Hoy es un día muy especial Happy, happy, sing together Muchas, muchas felicidades Hoy es un día feliz Hoy es un día feliz Mis queridos amigos Todos juntos felicitémonos Vamos todos Juntos Celebremos mucho Los logros de mis amigos Muchas, muchas felicidades Hoy es un día muy especial Happy, happy, sing together Muchas, muchas felicidades Hay menos tristeza entre amigos Y la felicidad se compartes Y la felicidad se comparte Y la, la, esta alegría Uno, dos, tres Disfrutemos a la vez Muchas, muchas felicidades Hoy es un día muy especial Happy, happy, sing together Muchas, muchas felicidades ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Te agradezco por ser franco y afectuoso conmigo! ¡Te agradezco! ¡Te agradezco! ¡Te agradezco! Si yo acaso fuera inteligente sería bueno Resolvería cualquier difícil problema en un dos por tres Si yo acaso fuera inteligente sería bueno Crearé cosas que nadie se ha imaginado jamás Yo, 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 yo quiero ser muy listo Sin dificultad pensar como un genio Yo, 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 yo quiero ser muy listo Este es mi desleo abracadabra Otra vez desleo abracadabra Mi interior poco a poco se pone alegre Todas las risas te agradezco Contigo Pronto, pronto me emociono Tus palabras alegres Te agradezco Te agradezco Intercambiemos buenos deseos Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Compartamos nuestros buenos deseos Te agradezco 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 Gracias por ver el video.